Te presentamos Torre Pickup, la innovadora opción de retiro en tienda que llegó a Líder. Una alternativa simple y rápida, incluso más rápida que la duración de este video. ¿Cómo funciona? Ingresa a Líder.cl y selecciona los productos que necesitas en Mundo Líder. Al finalizar la compra, recibirás un correo con la fecha de retiro en nuestra Torre Pickup y un código QR. Cuando llegues al local, acércate a la pantalla y escanea el código. En solo segundos tendrás tus productos. ¡Listo! ¡Así de simple! Conócelo en nuestro supermercado Líder La Florida. En Walmart Chile le ahorramos tiempo y dinero a nuestros clientes para que puedan vivir mejor.